Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que súper bien y todos muy muy sanos. Pero si no, por eso les traigo este video. ¿Por qué tengo ronquera? Yo soy Ceci Suárez y aquí vas a aprender a cantar y también a vivir en salud. Porque un cantante no se puede enfermar. Cuando tienes ronquera, lo que quieres es que se te quite ya. Rápido, de inmediato. Vas con el doctor, te da un medicamento, una inyección, se te desinflama y ¡pum! Se te quita. Y al otro día, otra vez estás ronco. O a la siguiente semana recaes. ¿Por qué? Porque no estás atacando la causa real de la ronquera. Así que necesitamos saber cuál es la causa para ponerle el remedio final. La ronquera es una inflamación de las cuerdas vocales. Cuando medio puedes hablar, se le llama disfonía. Y cuando se te va la voz completamente, se llama afonía. Vamos a ver las causas de la ronquera y sus respectivos remedios. 1. Miedo o ansiedad. Estás perfectamente de salud. Y te programan de repente un concierto, un recital, una presentación, un concurso. Y al día siguiente, ¡pum! Ronquera. O el día anterior del concierto, ronquera. La ronquera que viene de la nada es mental. También le suele pasar a quienes han tenido episodios de ronquera muy fuertes. Remedio. Cálmate. Tranquilízate. Terapeate. Y lo más importante, no le des más importancia de la que tiene. Cálmate con la paranoia. Estudia, relaja, hazte un buen lavado de cerebro, pero no te aflijas. 2. Alergia. Aunque en menor medida, las alergias también pueden causar disfonía. A veces van muy de la mano con la ronquera mental, otras no. Remedio. Toma agua. Evita el origen de la alergia. Cuando sientas que te pica la nariz, inmediatamente suénate bien. No permitas que entre a tu organismo la causa de la alergia. Y consulta a tu alergólogo. 3. Fumar. El humo del cigarrillo causa un engrosamiento de la mucosa de las cuerdas vocales, teniendo un potencial tumoral maligno. O sea, es malísimo. Se puede curar con cirugía, sin embargo, la cicatrización en la cuerda dejará cierto grado de disfonía o de ronquera. Remedio. Eliminar por completo el tabaco. Hidrata muchísimo la cuerda. Por ejemplo, si fuiste a una fiesta y estuvieron fume y fume y fume y fume, aunque tú no fumes, tienes que purificar tus pulmones de ese aire contaminado. Como con muchos ejercicios de respiración, tomar mucha agua, descansar y dormir bien. 4. Vómito. Aunque no lo creas, vomitar irrita mucho la cuerda y puede causar ronquera. El esfuerzo de los ácidos estomacales que regresan, irritan e inflaman. 5. Remedio. Tomar mucha, mucha agua y miel. Eso te ayudará a calmar la garganta irritada por el vómito. 5. Reflujo. Si tu ronquera es por las mañanas y va mejorando la voz conforme pasa el día y mientras más hablas, el reflujo gastroesofágico es la causa. Yo sufrí de reflujo gastroesofágico fuerte y en este artículo les cuento mi historia. Si quieren que haga un video platicándoles de eso, déjenmelo en los comentarios. 6. Remedio. Para la ronquera por reflujo es comer bien. Cambia la dieta. Toma mucha agua, elimina ácidos, elimina picantes. Y una de las cosas más importantes, dormir casi sentado. Levanta tu colchón del lado de la cabecera de forma que quede en diagonal y la cabeza quede más levantada que tu estómago. De esa manera no regresarán tan fácil los ácidos. 6. Abuso vocal. Una de las causas más comunes de quedar afónico es el abuso vocal, que es gritar mucho, hablar muy fuerte, hablar durante mucho tiempo, cantar durante mucho tiempo seguido, cantar sin descanso, o incluso también hablar demasiado bajito, etc. Es muy importante aprender a cuidar la voz para que no se dé el abuso vocal. Remedio. Tienes que aprender a hablar bien, hablar sin garganta, hablar a un buen volumen y tampoco excederte al hablar o hablar mucho sin descanso. Existe la regla 60-10. Por cada 60 minutos seguidos que hables o cantes, deberás mantener reposo vocal absoluto, completo silencio. O sea, no hablar nada por 10 minutos seguidos. 7. Mala técnica vocal. Puede ser que no cantes mucho, pero que lo hagas mal. No uses suficiente aire ni presión diafragmática, entonces tu cuerda se fricciona fuertemente entre sí, se tensan los cartílagos de la laringe, se inflaman, raspa y viene la ronquera. Remedio. Seguir todos los videos de este canal para aprender a cantar bien. No, ya en serio, tienes que tener muy buena técnica vocal. 8. Alimentos irritantes. Existen ciertos alimentos que no se irritan las cuerdas vocales, como el picante o las grasas del tipo de los cacahuates, por ejemplo. Aquí les voy a dejar más información. Remedio. Comer saludable y evitar los alimentos que tú sabes que te lastiman o te irritan. 9. Infección. Otra causa de la ronquera son los parásitos externos que te llegan y provocan infección, ya sean bacterias o virus. Y la inflamación es un medio de defensa para que los virus y bacterias no pasen más para allá. Remedio. Consulta a tu médico ya que atacará la causa de la infección, aliviando así la ronquera. 10. Cambios de temperatura. Nuestro cuerpo tiene una temperatura promedio y también nuestras cuerdas vocales. Esa parte es aún más caliente. Cuando nosotros exponemos nuestro cuerpo a cambios abruptos de temperatura, también lo resentimos. Si, por ejemplo, estás en un lugar muy caliente y de repente te comes un helado súper frío, tu organismo sufre una descompensación de temperatura y entonces viene la ronquera. O, por ejemplo, si estás en el aire acondicionado y luego sales de repente así al calor, también. Remedio. Evita los cambios abruptos de temperatura, ya sea abrigándote o desabrigándote, según sea el caso. Si encontraste la causa de tu ronquera, ahora ya sabes cuál es el remedio. Y además, en el siguiente video vamos a platicar de remedios naturales para eliminar la ronquera. Aquí te voy a dejar más videos para seguir aprendiendo. Suscríbete si aún no lo has hecho. Gracias por siempre. Yo soy Ceci Suárez. Bye, bye.